¡Ay! ¡Qué bonita la fiesta, la fiesta, la fiesta del sol! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Cada vez, cada vez que no lo pasan Mi corazón se enriquece Y en su parte no me sale Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, 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 así ¡Que viva Selena! This group behind me Bueno, Cristian Ortiz por acá Y también tenemos aquí a los del momento Hazme tuya Hazme tuya Do you guys know who El Comander is? Yes Seriously So, last month I was out in Sinaloa And I wrote a song with him You want to hear it? ¿Sí? Está bonita para que la bailen así ¿Cuántas veces vas a robarme un suspiro? Es como la pista cruz Y dejar que se me quiebre el corazón Me ilusionas con tu dulce sol Si te pones a esposa Y se caiga en realidad por tu amor Es que me tienes Es que me tienes completamente a tus pies Me buscas mucho Pero pierdes interés Ahí me gustas con ti No quiero ser tu amor De vez en cuando Si es cierto que me quieres ¿Por qué desapareces? Cuando empiezo a hablar en serio De tú y yo Ahí me gustas con ti No quiero ser tu amor De vez en cuando Que no seas así Ven, dame tu querida Y hazme tuya de una vez Ay, ay, ay Ya no seas un chis Palpacito Es que me tienes completamente a tus pies Me buscas mucho Pero pierdes interés Ahí me gustas con ti No quiero ser como el revés Si es cierto que me quieres ¿Por qué desapareces? Cuando empiezo a hablar en serio De vez en cuando Te quiero A mí me gustas con ti No quiero ser como el revés No quiero estar contigo Ven, dame tu querida Y hazme tuya de una vez ¡Bravo! ¡Eso es todo! Bueno, voy a dejar estos chicos Hacer una canción Que se han preparado Para ustedes Aquí es una canción Que pensamos que se pueden saber Los del momento Que se oigan fuerte El aplauso ¡Bravo! Ta succín No quiero ser como el revés ¡Bravo! Y me gustó ¡Bravo! ¡Gracias!